Bien, bien, bien Bueno, salud gente, ¿cómo andan? ¿Están andando? Sí ¿Cómo andan la gente? ¿Bien? Bueno El tema de hoy saben cuál es, ¿no? No previso ni decirlo El video que apareció de los militares No se sabe bien lo que está haciendo Porque el video no está muy claro Pero bueno, es como que se lo estaban violando, ¿no? Más o menos Primera cosa El video empezó a circular por internet Pero, oh casualidad, ¿saben lo que pasó? No saben lo que pasó con el video Y YouTube lo clausuró Así como clausuraron uno mío por represión Ahora clausuraron este Entonces, lo que yo veo Que los tentáculos del fascismo uruguayo Este de izquierda, ¿no? El señor Eleuterio Fernández Huidoro Tiene tentáculos largos Y llega hasta allá Hasta el centro de poder Capaz de anularle el video Para que la gente no lo vea Pero lo pasaron por la tele igual Bueno, ese es un tema Pero el otro tema Díganme, compañeros Los compañeros que estuvieron presos junto conmigo Muchísimos compañeros En los cuales he visto unos cuantos Últimamente He visto unos cuantos Allá en Bella Unión ¿Me van a decir que los que estuvieron presos No saben que los milicos son así? ¿Me van a decir? Cuando nosotros mismos En la cana Fuimos en presencia nuestra Entre ellos Se violaban Se apretaban a gurice Para violarlos Entre ellos Entre ellos No era con los peores Era entre ellos Entonces, compañeros Vamos a aclarar las cosas Esto Para el señor Eleuterio Fernández Huidoro No es nada nuevo Son cosas muy viejas Que han pasado Bueno, yo le voy a leer una carta ahora Que me mandó una compañera Que hay que leerla Porque Voy a leer el final Porque es muy larga Esta compañera escribe mucho Pero yo voy a leer el final Que me pareció lo mejor Para leer Y después Este Un agregado Hay muchos Que parecen haber olvidado Las torturas que sufrieron O quizás piensen Que se las merecían Juegan con las palabras Los conceptos La imagen De ex guerrillero Que sustentan Lo hacen para confundir Y erigirse por encima Del bien y del mal Para desautorizar A casi un 50% del pueblo Por exigir justicia Que según ellos Es venganza O para trocar La búsqueda de la verdad Por una dudosa incapacidad De perdonar Estado Que no se adjudican A quienes queremos saber Donde están Los compañeros Que faltan Se comportan Como si habláramos De hechos De talla menor Y no debiles Y crueles Crímenes Cometidos Contra todo un país Como no es suficiente Encubrir a los militares Por los crímenes Cometidos En nuestro territorio Los mandados Disfrazados De pacifistas Solidarios Que torturan A otros Y a otras Que están En peores condiciones Porque si algo es seguro Es que se ensañan Con los más débiles A los que se encuentran En inferioridad Y condiciones Huidobro Está dispuesto A ir Preso Por encubrir Los militares Que le brindan Información Con respecto A los desaparecidos Que no estará Dispuesto a ser Por esta nueva generación De flamantes militares Yo le pondría Flamantes militares Verdugos y torturadores Que es lo que son Esos son los militares Con los que se supone No debemos Nos debemos integrar Triste Cobarde Pobre Y patético Cinco del nueve Del dos mil once Es nuevito Como que es de Hoy Bueno a continuación Sigue la carta A modo de información Y para recordar Que esto no es Un suceso aislado Hechos que han pasado En las fuerzas armadas Vamos a Ni hablar de la época De la dictadura Ni hablar de la época De la dictadura Con todos los atropellos Que cometieron Contra los detenidos Los desaparecidos Mujeres embarazadas Todos esos atropellos Que cometieron acá Con esto Se intenta lavar eso Pero lo que hay que tener claro Es que esto Es consecuencia de aquello Los ejemplos que dan Los líderes políticos Los ejemplos que dan Los militares De alto rango Cunen En la base Y esto Y para eso Vamos a recordar Algunas cositas Que habían pasado Ya en el ejército En el año 2004 Varios medios De comunicación Revelaron Escandalosa Explotación sexual Y otra forma De abuso Cometido por integrantes De la misión De mantenimiento De la paz De las Naciones Unidas En el Congo Ya viene de lejos Del 2004 Por la situación No era nueva La ONU Ha recibido La documentación Sobre violaciones De derechos humanos Explotación Y abuso sexual Cometido por integrantes De estas misiones En Angola Bosnia-Herzegovina Burundi Camboya Congo Costa del Marfil Haití Guinea Timor Este Kosovo Liberia Mozambique Sierra Leona Y Somalia Todo es donde van Las misiones De paz No solo las uruguayas No solo los uruguayas Tienen esas virtudes Esto es un tema Que no es de país Es de concepto De fuerzas armadas ¿Qué son las fuerzas armadas? Ese es el tema ¿No? El argumento De que los comportamientos Individuales No pueden ser controlados Ya no es válido Y desde Naciones Unidas Se intenta hacer frente Al problema Pero ¿Qué distancia hay De las palabras A los hechos? Daniel Forte En el 2006 Samuel Blixen Escribe en brecha Sobre denuncias Que fueron Comunicadas En enero Del 2005 Las conductas De oficiales Y soldados uruguayos Desplegados En el Congo Bajo el estatuto De cascos azules Queda seriamente Cuestionada Tras un informe De Naciones Unidas Que incorpora Acusaciones De grave delito El ministerio De defensa Instruyó Una investigación Dictó sanciones Y ordenó bajas Aunque no pudo probar Los episodios De violencia sexual Contra mujeres Y menores Muy bien señores Como vemos Esto que ha pasado No es nada nuevo Esto viene de lejos Y como les digo No es No es un problema De Uruguay Es un problema De concepto De fuerzas armadas ¿Qué son fuerzas armadas? Bueno Fuerzas armadas Es una fuerza Que puede atropellar Lo que se le ponga adelante Manosear gente Violar Torturar Y no les va a pasar nada Ese es el concepto Por eso se dan estas cosas ¿Eh compañeros? Y porque los ejemplos De los que tendrían que dar Los ejemplos Los comandantes Los políticos Los presidentes No son buenos ejemplos Cuando se esconden cosas Y cuando se hacen tramoyas Como las que se están haciendo En este gobierno Que tenemos ¿Eh? Cuando se le saca el campo A un trabajador rural Ex Militante de UTA Un ex cañero Que militó con Raúl Sendich Y se le saca el campo Por venganza Porque no se le pueden sacar Al hijo ¿Eh? El señor Berterreche Lo hace por venganza Buena mandarina Berterreche Que le saca el campo A un ex Integrante de UTA Entonces Se lo saca Porque es débil Lo mismo que hacen Los militares El uruguayo Contra los débiles Pero No se vayan a creer Que es así Que no somos tan débiles ¿Eh Berterreche? Que no somos tan débiles Nosotros tenemos fuerza Porque somos muchos Como dijo Tupac Amaru Cuando lo escuartizaban Volveré Y seré millones ¿Eh? Entonces Berterreche Vamos a ser muchos Quedate tranquilo Impune Que no vas a quedar Entonces compañero Los ejemplos Que vienen de arriba Son malos ¿Eh? Son malos Cuando se le perdonan Las deudas A Nino Boa ¿Eh? Cuando se perdona A Gallero Por todos Los chanchullos Que hizo Cuando se Se sueltan Los peiranos ¿Eh? Que afanaron Un pueblo Esto sí Que afanaron Un pueblo Se suicidó gente Por culpa de ellos Y se largan así No más Bueno compañero Estamos en tierra de nadie Mandan los ricos Mandan los de arriba Y los de abajo Los de debiles Obedecen O son subjuzgados Como le paso a este hombre En Haití Entonces compañero Esa es la verdad De la milanesa Es el ejército Que es parte De un sistema opresor Represor Capace de someter A los más débiles Esa es la cuestión Y eso es lo que hay que aclarar Compañero Y ese ejército Es el que hay que borrar Porque este ejército Del mundo No tiene nada que ver Con el ejército revolucionario De Artigas Al cual lo quieren equiparar Compañero ¿Estamos? Entonces Vamos a terminarla Con la comparación De este ejército Con el ejército revolucionario Artiguista Y vamos a darle Buenos ejemplos A la gente ¿Estamos compañero? Bueno compañero Este Como ven Están sabrosas las cosas Yo me caliento Bueno El video de Youtube Lo bajaron Como bajaron el mío Aquel de represión Pero yo lo volví a poner En otro lado Entonces compañero Los tentáculos del fascismo Son muy largos Son muy largos Los tentáculos del fascismo Pero Se los vamos a cortar Compañero Habrá patria Para todo compañero Y hasta la victoria Como dijo el compañero Che Guevara Buenas tardes Buenas tardes compañero ¡Gracias! ¡Gracias!